Gracias, Presidenta. Yo considero que es absolutamente necesario implementar una reforma del sistema de justicia. El hecho de que se haya llevado a cabo un referéndum altamente cuestionable en el 2018 no significa que el Congreso de la República no pueda revisar los mecanismos internos y las dinámicas dentro del sistema de justicia. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora, Perú. Tu resumen informativo. Las noticias más resaltantes. Comenzamos. Evidentemente, y nuevamente, ni siquiera la Constitución está escrita en piedra. El Congreso de la República puede reformar la Constitución de acuerdo al artículo 206. Entonces, si ni siquiera la Constitución está escrita en piedra, mucho menos los resultados de una consulta popular. La Junta Nacional de Justicia, evidentemente, sobre todo luego de lo que hemos visto durante los últimos meses fue una reforma que tenía un objetivo político, que pretendía básicamente controlar el Ministerio Público y sobre todo controlar el sistema electoral. Se creó un sistema absolutamente aislado del control de los poderes electos con la finalidad de poder tener el control de ambos sistemas. Y nuevamente, creo que luego de lo que la población ha visto durante los últimos meses, a nadie le puede caer dudas de que esto fue así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer el sistema de pesos y contrapesos. Es decir, no podemos permitir que existan instituciones y sistemas dentro del sistema democrático que sean absolutamente aisladas del sistema de pesos y contrapesos. Y eso fue, lamentablemente, lo que ocurrió con la Junta Nacional de Justicia y lo que ocurría también con el Consejo Nacional de la Magistratura, tal vez en menos medida, porque era un organismo corporativista, integrado por distintos colegios profesionales. Digamos, el control del Consejo Nacional de la Magistratura era más difícil de obtener definitivamente, pero igual era un sistema en el cual no existía rendición de cuentas y que era un sistema conformado por autoridades que no habían sido elegidas por absolutamente nadie y que no respondían a la representación popular. Y yo creo que la falla está ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de pesos y contrapesos. Es falso decir que si el Senado nombra a una autoridad, entonces se pierde la imparcialidad y la independencia. De lo contrario, tendríamos que decir que el Tribunal Constitucional jamás ha tenido imparcialidad e independencia. O tendríamos que decir que la Contraloría General de la República jamás ha tenido imparcialidad e independencia. Lo mismo con la Defensoría del Pueblo, lo mismo con el Banco Central de Reserva. Afirmar una cosa así, nuevamente, digamos, absolutamente alejado de los hechos y de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos ya 30 años de Constitución. Entonces, el hecho de que las autoridades de instituciones autónomas sean elegidas por la representación popular no significa que vaya a haber una interferencia o que vaya a haber falta de independencia e imparcialidad. Y el motivo por el cual esto es así es porque para elegir a estas altas autoridades se requieren votaciones calificadas. Y justamente la garantía que tenemos de que no haya parcialización y que haya independencia es la votación calificada. Por algo, para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional se requieren 87 votos. Para que haya el mayor consenso posible y para que haya la menor parcialización o politización posible. Es decir, dos tercios del Congreso actualmente tienen que ponerse de acuerdo para elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional. Y esa es la garantía que establece la Constitución para que no haya una polarización o una inclinación únicamente hacia un lado del espectro político. Y de hecho, el Tribunal Constitucional a lo largo de su existencia ha emitido sentencias que han sido muchas veces contrarias a las decisiones que ha tomado el Congreso de la República. Entonces, afirmar que porque el Senado podría elegir al Jurado Nacional de Elecciones o al director, a la cabeza de la OMP, que por eso ya no va a haber independencia es nuevamente absolutamente alejado de la realidad. Ahora, a mí lo que me preocupa de la fórmula por la cual está adoptando el proyectamen es justamente que se está repitiendo en cierta medida el esquema de la Junta Nacional de Justicia y Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, organismos, digamos, aislados que no responden a los poderes electos y que al no responder a los poderes electos son más susceptibles de concentrar demasiado poder. Y eso es algo que sí creo vale la pena debatir a mayor profundidad. Creo que son justamente esas instituciones que están aisladas del sistema de pesos y contrapesos las que son más susceptibles de ser cooptadas por poderes fácticos no electos. Y no hay nada más antidemocrático que eso. Luego, respecto a los órganos de control, me preocupa que se también mantenga la fórmula de que sean integrados por jueces y fiscales. Entonces, estaríamos manteniendo un poco la lógica de la OCMA y del órgano de control interno del Ministerio Público y mantendríamos esta lógica de puerta giratoria que creo no está dando resultados hasta el momento. Y por último, quisiera coincidir con lo que señaló la congresista Juárez. Creo que habría, por un tema de ya de técnica legislativa, evaluar una redacción tal vez más sintética porque estamos hablando de una reforma constitucional. La Constitución no es una lista de deseos, no porque nosotros pongamos que va a haber excelencia, solidez y alta especialización en la Constitución, eso necesariamente va a ser así. Creo que la Constitución son reglas básicas mínimas que establecen el funcionamiento, las funciones de cada institución, de cada poder del Estado y la manera en la cual se relaciona uno con nosotros. Y habría que evaluar tal vez una redacción un poco más sintética. Gracias. Gracias, congresista Tudela. Congresista Cutipa, tiene usted uso de la palabra, lo es el congresista Raimundo. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, una de las primeras participaciones de esta mañana hacían mención a que llegamos a esta sesión luego de críticas, incluso de caricaturizaciones. Pero, Presidenta, creo que ni a los colegas que han planteado este proyecto de ley que nos trae este predicament, ni a quienes están a favor, creo que le hace bien ese tipo de participaciones porque lo único que hacen ver y notar es que hay un sesgo con la Junta Nacional de Justicia. Y así lo ha manifestado, ¿no? Y han citado, han mencionado incluso a un expresidente, y señalando que la Junta Nacional de Justicia no sirve para nada y otros argumentos que nada bien le hace a quienes están de acuerdo con este predicament, considero yo. Presidenta, la Junta Nacional de Justicia actualmente se implementa a raíz de un referéndum. Y ahí se decide por un aproximado de 86% de quienes votaron en esa oportunidad en el referéndum y deciden que haremos Junta Nacional de Justicia. Yo entiendo que me dirán, sí, güey, pero la ley establece de que lo que se decide en un referéndum no es eterno, ¿no? Este es temporal. Yo sé que me podrían decir ello. Pero lo que hay que tener en cuenta, Presidenta, es que dentro del marco democrático, si bien somos una democracia representativa, pero esa representación tiene límites, no es ilimitado. El único que tiene ese poder ilimitado es el titular del poder constituyente originario, el pueblo. Y no solamente ello, sino dentro... El pueblo está por encima del Congreso. Nosotros somos sus representantes. Somos sus representantes. Somos quienes nos han delegado a nosotros esa representación. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da en la próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!